Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo llevarte por tus obsesiones te puede hacer tomar decisiones muy tontas. Ya estamos en la recta final del objetivo de hablar de toda la bibliografía disponible en idioma español de Yukio Mishima. Hoy quiero hablarles de la que yo personalmente creo es el mejor trabajo hecho por Yukio Mishima y esto se debe a que está estrechamente vinculado a su filosofía de vida y lo presenta en una historia muy interesante. El libro al que me refiero es El pabellón de oro, de 1956, titulado en español del original Kinkakuji, el cual toma su nombre de un templo budista al norte de la ciudad de Kioto. El protagonista de esta historia es Mitsuguchi, un joven hijo de un monje budista que vivían en un templo perdido en la zona montañosa del centro de Japón. Durante toda su infancia, su padre le contó maravillas del pabellón de oro, un templo budista construido sobre un lago e impregnado de pan de oro. Mitsuguchi crece con la idea de que el pabellón es la máxima expresión de la belleza y al contrario sus defectos propios, un rostro poco agraciado y un defecto en el habla que le provoca tartamudeo, son el lado contrario de esa belleza. Tras la muerte de su padre, es aceptado como novicio en el Kinkakuji, y esto lo llena de éxtasis porque por fin va a vivir en el templo que tanto ha idealizado. Durante su estancia, se dedica al estudio de los sutras del budismo Zen, junto a sus dos compañeros, Tsurukawa y Kashiwagi. Estos personajes son interesantes porque de cierta manera funcionan como un ángel y un demonio en los hombros de nuestro protagonista. Mientras uno lo invita a concentrarse en sus deberes y olvidar sus inseguridades, el otro lo lleva a disfrutar de vicios y autocompadecerse para obtener lo que él quiera. Estas figuras hacen el rol de balanza moral, pero son aplastados por la figura misma del pabellón de oro, el cual fascina a Mitsuguchi. Pero, al encontrarse tan cerca de él, es abrumado, y lo hace sentir tan insignificante, que ni siquiera se puede relacionar con otras personas. Hasta aquí me quiero quedar en sobre de qué va la obra. Pero, siendo que está basado en un hecho real que ocurrió en 1950, es bastante fácil que sepan que sigue a continuación. Como pueden ver, el tema central de la novela es la confrontación entre la belleza y la fealdad. Todo desde el punto subjetivo del protagonista, quien fue criado para creer en absolutos y sufrir si no se encuentra cercano a lo que él cree que es virtuoso. Esta historia ha sido llevada a la pantalla grande en tres ocasiones. La primera, en 1958, bajo la tutela del director Konichikawa, quien es famoso porque ha hecho varias películas basadas en libros de autores como Kawabata, Tanizaki y Soseki. Algo curioso de esta primera versión, es que tiene como título Enjo, lo que podríamos traducir como conflagración. La historia está narrada en forma de flashback, que comienza donde termina la novela, y de ahí vamos conociendo lo que le pasa al protagonista. La segunda versión fue filmada en 1976, por el director Yoichi Takabayashi. Que a pesar de ser más apegada a la novela y que lleva el título de esta, pues no tuvo el éxito internacional que la primera. Y la más reciente de 1985, que realmente solamente es un segmento de la película Mishima, una vida en cuatro capítulos de Paul Schroeder, la cual les voy a hablar un poco más en un futuro video. Yo clasificaría esta novela como indispensable. Pensar, sintetiza de una manera preciosa la filosofía de Mishima sobre la belleza y la muerte. Tiene pasajes memorables. Y si tu meta de vida es ir a Japón, créeme que te dará mayores motivos para ir a visitar el Kinkakuya, como fue mi caso. Además, este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Alianza. Si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dinos. También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en la descripción.